Hola, para los que me preguntan, Chucho, ¿qué ha pasado con los chismes picantes? Aquí les tengo dos. Inicio con este. Por cuarta vez, Jorge Iván, el Chulo Díaz, aplaza el lanzamiento de la carta. No sé si se acabó la tinta, si el coronel lo tiene que le esgriba, eso no lo sé. Bien, recordemos, primer lanzamiento, así como lo ven, 4 de septiembre del 2020. El segundo lanzamiento lo programaron para el 7 de noviembre. Este iría acompañado de un concierto virtual. El día 13 de mayo, Chulo Díaz sorprendió a sus seguidores a través de su red social Instagram, donde anunció la salida de su álbum el próximo 29 de mayo, día de su cumpleaños. Pero les interesa saber cuál es la nueva fecha de lanzamiento. Se las tengo en exclusiva, 25 de junio, inaplazable. Los motivos, se los tengo aquí en los chismes de Chucho Montes. Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. El primero. En Colombia, según me manifestaron, existe una sola máquina de impresión, una sola empresa. Se llama CD System, en la capital del país. Al parecer, la máquina se averió. Dos. Churo Díaz mandó todo el material, el arte litográfico, más el máster de esta producción titulada a la carta, a los Estados Unidos, según el vocero de la compañía Codiscos Álvaro Picón. Y esto se toma también un tiempo el prestaje y el envío hasta nuestro país. Tres. Ha dicho Churo Díaz que también le ha dado muy fuerte, lo ha golpeado mucho, la muerte de amigos. Y en especial, la de Wilfrido Morelos, quien desde sus inicios, estuvo como presentador. Tres razones, dadas por el artista, en exclusiva, a los chismes de Chucho Montes. Así que, vamos a esperar el 25 de junio, por fin, a la carta. Lo nuevo de Jorge Iván, el Churo Díaz. Copien, copien, copien y peguen.